Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, ella es Jennifer que ha vuelto a mi estudio para hacer un maquillaje perfecto para el día de San Valentín. Y además aprovechamos en hacer una sesión de fotos con el fotógrafo Yume Farfan que las pondré al final del vídeo. Por si acaso todos los productos utilizados en este vídeo los voy a poner en la cajita de descripción abajo del vídeo, ¿ok? Previamente hemos hidratado la piel con esta nueva versión del Embrilis, este es un aftershave y creo que es muy parecido con el bálsamo de Nivea así que vamos a probarlo. Luego como base utilicé esta Healthy Mix Serum de la marca Bourjois y la voy a colocar con esta brochita de la marca Morphe en E6, es el número por si acaso. Vamos a colocarlo en muy poca cantidad ya que Jennifer tiene la piel realmente perfecta y no necesita mucha base. Esta base es bastante cremosa, bastante luminosa y me fascina. Esta brocha E6 también de Morphe está espectacular, me encanta la manera como difumina la base. Listo, ahora vamos a pasar a los ojos, el corrector y todo lo demás de la piel lo voy a hacer al final. Voy a pasar entonces a colocar un primer de ojos, este es el Benefit Stay Don't Stray Eye Primer, me encanta porque tiene un poquito de color y voy a difuminarlo con esta brocha de Morphe G16 que está perfecta para difuminar el primer de párpados. Luego voy a tomar una paleta también de la marca Morphe, fíjense y quiero que vean en los colores de esta paleta porque realmente son hermosos, todos colores neutrales entre mates, satinados y metálicos, muy muy linda esta paleta. Voy a tomar este color de acá que es un color medio vainilla, un poco hueso y vamos a colocarlo en todo el párpado móvil para sellar el primer. Como color de transición coloqué este marrón, un poquito rojizo, muy muy lindo, que es como color arcilla y lo voy a poner con esta brocha de Morphe, esta es la G24. Me encanta esta brocha porque también me permite colocarlo en el cóncavo y a la vez que uno puede colocar la sombra también la puede difuminar a la misma vez. Me encanta esta brocha, realmente estas nuevas brochas de Morphe que he comprado me están gustando muchísimo. Vamos a colocarlo en el cóncavo y lo vamos difuminando. Esto nos va a dar como una especie de sombra, vean, solamente como sombra de transición. De la misma paleta voy a colocar este de aquí, este color medio naranja, rojizo, muy muy cálido, muy muy lindo y este lo vamos a poner con esta brochita G13 también de la marca Morphe. Esta es un poquito más cortita y un poquito más densa y lo que me gusta de esta brocha es que me permite hacer una línea un poco más definida, pero a la misma vez no tan definida, sino como que aplica la sombra pero a la vez la deja, fíjense, un poquito ya difuminada. Otra brocha que me está encantando, esta G13 de la marca Morphe. Perfecto, vamos a seguir colocando un poquito más esta sombra, es una sombra medio milón, medio salmón, rojiza, preciosa. Con la misma sombra y la misma brocha vamos a intensificar esta parte externa del ojo y la vamos metiendo hacia el cóncavo. Ahora voy a tomar un marrón frío de la misma paleta, fíjense este marrón oscuro que es un poco más frío y vamos a comenzar a colocarlo en esta zona de la parte externa del ojo con la misma brocha y lo vamos jalando hacia el costado. Jennifer tiene el ojo levemente encapotado y lo importante para hacer crecer este ojo es irnos un poquito más hacia afuera, fíjense. Perfecto. Utilizando la misma sombra de Morphe, la primera que usamos la vainilla con la misma brocha, también de Morphe, vamos a colocarla en esta zona de la ceja y esto nos va a permitir difuminar la sombra hueso con la sombra color melón. Fíjense qué perfecto queda y qué difuminado. Comparen un lado con el otro. Eso es a lo que me refiero, que hay que siempre tratar de difuminar. Vamos a hacer lo mismo en el otro párpado, vamos a verlo de otro ángulo, vean. Y quiero que vean lo importante que es esto. La sombra beige, o perdón, color hueso nos está permitiendo difuminar la sombra color melón. Vean qué precioso que queda. Utilizando la misma sombra color marrón oscuro y esta brochita que es la G28 de Morphe, vean que es como planita y súper densa, vamos a colocarla acá. En esta parte vamos a hacer como un delineado gatito, pero solamente acá y esto lo vamos a difuminar, vean. Me encanta esta brocha también porque me permite entrar muy cerca de las pestañas y crear esta especie de V externa levemente más oscura. Vean cómo entra un poquito en el cóncavo y lo que estoy haciendo es barrer la sombra. Vamos colocándola, pero a la misma vez esta brochita, vean, me permite hacer una V perfecta y súper difuminada. Ahora voy a tomar un lápiz de la marca Bisú en color marrón y la misma brochita Morphe, la anterior que hemos usado, que es la G28, la voy a pasar por la puntita del lápiz para recoger pigmento y lo que voy a hacer es delinear la parte inferior del ojo. Y esta brocha realmente es perfecta para delinear, es súper cómoda, realmente estoy amando estas brochas de Morphe, he comprado montones. Si quieren que les haga un review de toda la colección que he comprado, pónganmelo en sus comentarios y gustosamente lo haré. Vean ahora cómo el ojo de la izquierda se ve mucho más grande que el de la derecha. Perfecto, ahora voy a volver a mi paleta de Morphe y voy a colocar este color que es como un naranja metálico, muy muy lindo. Y aquí la estoy colocando con otra brochita que he comprado de Morphe, que es la G10. Me encanta porque esta brocha realmente me permite entrar acá en las esquinitas y es súper precisa. Y para darle un pop de intensidad la voy a colocar con el dedo húmedo para darle un pop de color un poquito más intenso en la parte central del párpado. Ahora vamos a pasar a rizar las pestañas, estoy usando mi rizador de la marca Revitalash y como máscara de pestañas utilicé el CoverGirl Lash Blast en Waterproof. Voy a colocarlo en las pestañas inferiores y voy a colocar este implemento que es perfecto porque me permite colocar bastante máscara sin manchar la parte baja del párpado. Fíjense con qué lindo queda. Ahora voy a poner estas pestañas postizas de la marca Kiss, el número es KPE 10. Y ese es el antes y ese es el después. Preciosas, me encantan estas pestañas y los ojos están totalmente terminados. Así que ahora vamos a pasar a corregir un poquito las ojeras ya que Jennifer tiene un poco de ojeras y voy a utilizar esta brocha de Morphe que tiene dos lados. Fíjense, es la E25. Vean qué linda brocha. Un lado pequeñito para colocar de forma más detallada el corrector. Esto es un corrector de un tono un poco rosado que en cámara no llega a verse del todo, pero es un poco rosadito para cancelar el color. Luego volteo la brocha por el lado más grueso y fíjense qué increíble cómo difumina y realmente es muy cómoda esta brocha. Ahora voy a utilizar este corrector de ojeras de la marca Maybelline en color Medium y vamos a aplicarlo por el lado más grueso de la brocha esta de Morphe y vean entre que lo coloca lo difumina. Amando chicas estas brochas de Morphe. Luego también compré esta paleta de polvos para sellar de la marca Morphe y voy a mezclar este color con este de acá para sellar la parte baja del ojo, para sellar el corrector y también transformar el corrector un poco más del color de piel de Jennifer. Ahí también estoy utilizando una brochita de Morphe. Esta es la G5 que también sirve, fíjense, para esculpir el rostro. Aquí estoy utilizando de la misma paleta de polvos el polvito más oscuro y vean qué perfecta también esta brocha G5 para hacer el contouring del rostro. Realmente preciosa. Es un poquito puntiaguda, fíjense, por lo que me permite hacer una línea un poquito más definida, pero a la vez lo llega a difuminar. Estoy, como les digo chicas, fascinado con mis brochas Morphe. Me creo lo máximo. Ahora también les voy a enseñar una nueva paleta también de Morphe que me compré de rubores, fíjense. Y lo que voy a hacer es mezclar dos colores. Este y este de acá. Fíjense estos dos. Muy pigmentados, muy lindos y con la misma brochita que coloqué el contouring voy a comenzar a colocar el rubor. Vamos a colocarlo solamente aquí en las mejillas y vean eso. Qué hermoso ese rubor. El color creo que a Jennifer le queda precioso. Es un color realmente que creo le hace a toda tonalidad de piel y como les digo esta brochita facilita la aplicación porque es realmente muy, muy cómoda. Luego con esta otra brochita de Morphe. Esta es una brocha abanico. El número es G23. Estoy colocando un iluminador que es de la marca Colourpop y el color se llama Wisp. Y vean qué precioso el brillo que le da la piel. Vamos también a colocarlo con la misma brochita acá en esta zona de aquí para que los labios superiores se vean levemente más prominentes. También voy a poner un poquito en el centro de la nariz. Ahora una vez con el rostro iluminado y con rubor y todo lo demás vamos a pasar a los labios. Para eso voy a colocar este lápiz de la marca Colourpop y luego voy a ponerle encima un brillo labial de la marca MAC. Fíjense esto es un plush glass hermoso porque vean el brillo hermoso que da. Muy, muy lindo este brillo labial. Y listo chicas y chicos ese es el look del antes y después. Como pueden ver es un look super sexy. No es tan complicado la verdad y es perfecto para salir en una cita para el día de San Valentín. Les mando un beso chicas. Nos vemos hasta la próxima. Y si les gustó no olviden de suscribirse a mi canal. Un beso y chau chau. 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 Chau.